¿A cuánto? ¿Cuánto cuesta? Un sol, un sol, a grabar un sol. ¿Un sol? Mira, esto, lagarto, lagarto 20 y eso paiche también 20. Si tú tienes hambre, esto, juegne, juegne estos 5 soles, 5 soles nada más, camu camu, 2 soles, un vaso. Todo de aquí, de Tamazón, ¿no? Todo de la selva. Sí, sí, graba todo. Mira, 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 acerca de la selva. ¿Piraña? La mitana. La mitana, la mitana. La mitana, parece piraña, pero no, la mitana, mira. Un sol para grabar. El suri. ¿Eso cómo? ¿Cómo quieres comer? Yo vivo, yo vivo. Ahí sí, ahí es que la haga. ¿Ah? Va a lavar. ¿Pero no se mueve? Ah, sí, se mueve. Se mueve, se mueve. Eso se llama suri. Mira, a ver. Y aquí no se mueve. Oye, 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 usted. Me acaba tu comida. No, no, no. ¿Eso es naturaleza? Ah, sí, es una queja. ¿Eso es natural? Se lo come, tipo. Así aquí en Iquitos es normal, se come, ¿sí? ¿La verdad? Sí, sí. ¿Pero no me hace daño? No, 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 amigo, es pura, gracias a la ciudad. Mira, eso, sí, sí, yo cago diarrea, ¿no? No, eso es una, gracias a la ciudad, no se puede hacer daño, nada. No, no, nada, nada. No, saludable. Ya, saludable. Dice que es saludable, pues, bueno. Esto se llama Shuri. Esto vive en árbol de aguaje, ¿sabe? Y su sabor, no sé, vamos a ver qué sabor tendrá. ¿Esa cabeza también se come? No. ¿Cabeza también? No, no digas así, no, cabeza no. Mira, el tutorial. Mira, uff. ¿O quiere comer hasta 10 en palo? No, así está bien. Así, primero vivo y luego palo, ¿ya? Pero con su piel también se puede comer? Ya, bueno, ya, ok, ya, ok, vamos, ya. Mira, agarren así su cuello. ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Se cagó! Pero él cagó. Pero cagó. Bueno, ¡ah! No, 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 ya, no, 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 no. Pero anímane, por favor. Dijo, ¿cuál fue cerrado? ¿Es tú? ¿Tú no? ¿Todavía? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? No, no, ella quiere, ella quiere, ella quiere ¿Tú quieres? No, yo quiero cocinado Ya, ahora, sí, 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 ya, ya Tienes que hacer así en una, nada más, una ¡Corea! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Sigue! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué abusivo! ¡Mira cómo lo está! ¡Mmm! 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 Su sabor es de... ¿Rico? No, calamar ¡Ujingo! ¡Ujingo! ¡Mmm! ¡Es rico! ¡Sí! ¡Pam! ¡Mmm! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Estoy tocando! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Es un poco calamar pero dentro de mi boca se movía un poco, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me quiere morder! ¡Si tú no muerdes! ¡Te muerde! ¡Oh! ¡Come! 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 ¡Pasa! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, pasa! ¿Pero por qué suyo solo sale franco nada más? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo comí mierda, ¿no? ¡No! ¡Sí, pero pasa! ¡Sí, pasa! ¡Gracita, gracita! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Eso sabe! ¡Agua que manda! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Ya bueno! ¿Puedes frirar esto? Y tres más, entonces yo... ¡Frir! ¿Pero usted también come esto? Hacia seguridad ¡Ah, sí! ¿En vivo no se come? Hacia seguridad ¡Ah, sí! ¿En vivo no se come? ¡No, no, no! ¡Y! ¿Por qué usted no come? Si es bueno Ya está curada, ya está curada jajajajajaja 3 vasos con suri todos 10 soles que dice oh mundo 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 10 soles que dice oh mundo 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 que? quema ay sale jugo si dos ya asi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.